Premio Innovación Los nominados al Premio 2012 en Innovación son Primer creador en Chile de Art Toys con proyección internacional Nuestro diseñador gráfico, Axel Ascui-Kirsinger Primer creador mundial de prototipos de bicicletas en Glass Rainforset Actualmente sus prototipos están en fase de desarrollo comercial en Finlandia Nuestro diseñador industrial, Maximilian Peter Kurt Berner Villablanca Ganador en Alemania del Premio CDA Partnerschaft Prize Por su proyecto para sanitizar las aguas de ríos y lagos de Chile Nuestra técnico en turismo mención en presas de viaje Paula Alejandra Cornejo Olivares Creador de diversas iniciativas de innovación Socio y director de cuentas Bank 83 EasyCheck Proyecto ganador Innova 2011-2012 Nuestro diseñador gráfico, Ricardo Andrés Mayo Villalobos Oриз� Creador de diversas iniciativas de innovación Danvi Sos V Oриз사를